El caballo era muy mal y se perdió la carrera Eso no le gustó al amor porque afectó a su cartera Cobró al jinete muy caro Dándole un tiro en la piel Herido se fue Camilo y en el camino encontró A Valente y su mujer y a su rancho lo llevó Ahí su hija Carmelita muy molesta lo juró El abuelo rogaciano El rico de la región quería el rancho De Valente y la Carmelita plagió Quería obligarle a venderle la tranza no le salió Junto a varios pistoleros para matar a Valente Él no sabía que estaba bien Trabalaba entre su gente Los latones le dijeron Y ordenó también su muerte Heredias en Puerto y Merquiades Madrugaron a Camilo con una lluvia de tiros Por la espalda lo mataron Así cumplieron la orden Por la que los contrataron El tuerto se encontró pancho y quiso amenazarlo Echó balazos al aire Pero espantó a su caballo Y a la orilla del barranco Cayó y mató a ese cobarde Pancho amigo de Valente Y su hermano Genoviego Ellos hicieron justicia Matando a don rogaciano El concho su pistolero Les dio informes pa' matarlo Los bandidos terminaron Pagando sus fechorías Como acabó rogaciano Con esta gran valentía De Valente y de Camilo Y de Teresa Vicente